Todo el mundo quiere mantenerse en forma y permanecer joven tanto tiempo como sea posible. Todos sabemos que comer bien y hacer ejercicio son hábitos buenos. Pero ¿sabías que debes entrenar los músculos faciales al igual que entrenar tu cuerpo? De lo contrario, pierden su firmeza a medida que envejeces. Podrías pensar, oh Dios, una cosa más para entrenar. Si apenas he pagado mi mensualidad en el gym, no te preocupes. No necesitas ningún equipo especial para los siguientes ejercicios. Puedes hacerlos en este momento en frente de tu computadora. Bueno, empecemos con los 7 ejercicios más eficientes para deshacerte de la papada. Primero, como con cualquier otro ejercicio, necesitas calentar tus músculos faciales. Mueve tu mandíbula inferior hacia adelante y hacia atrás, luego de un lado para otro. Haz todo suavemente sin movimientos bruscos. Repite de 8 a 10 veces. Ahora pasemos al primer ejercicio. El cucharón. Abre la boca y pega tu labio inferior a tus dientes inferiores. Imagina como si tuvieras que llenar la boca de agua usando solo la mandíbula inferior. Baja la cabeza. Realiza el movimiento como si estuvieras llenándote la boca de agua levantando la cabeza de vuelta. Mientras haces este ejercicio, asegúrate de que los extremos de los labios estén completamente relajados. Repite de 5 a 10 veces. Está fácil, ¿verdad? Veamos el siguiente ejercicio. Alcanza tu nariz. La papada también se asocia con el músculo miloyoideo débil. Por tanto, debes fortalecerlo. Saca la lengua lo más que puedas e intenta alcanzar con la punta de la lengua la punta de tu nariz. Mantén los labios tan relajados como sea posible y repite 5 veces. Si quieres reducir las mejillas, prueba este tercer ejercicio. Voltea la cabeza a la izquierda y sintiendo una tensión en los músculos del cuello, mueve la mandíbula inferior hacia adelante. Debes sentir como los músculos en la parte izquierda están tensos. Ahora, repite con otro lado. Hazlo 5 veces por cada lado. Al cuarto ejercicio le pusimos besa a una jirafa. Imagina que te dieron ganas de besar a una jirafa. ¿Por qué no? Las jirafas también necesitan un poco de amor. Bueno, entonces solo imagina que piensas besar a alguien alto. Levanta la cabeza hacia arriba. Mueve la mandíbula inferior un poco hacia adelante y los labios también como si quisieras besar a alguien. Si lo haces correctamente, debes sentir una tensión fuerte en el cuello. Mantén la posición durante 5 a 8 segundos. Repite 5 veces. Para el quinto ejercicio al cual le pusimos resistencia, pon dos puños debajo de tu mandíbula. Ahora empieza a bajar ligeramente la mandíbula inferior, presionándola a la vez con los puños y superando la resistencia. Tensa los músculos. La fuerza de presión debe aumentar poco a poco. Cuando llegues a la tensión máxima, mantén la posición durante 3 segundos. Luego relaja los músculos durante otros 3 segundos. Repite de 5 a 7 veces. El sexto ejercicio, globo pinchado, es tierno y divertido a la vez. Inhala profundamente por la boca. Llénala de aire. Cierra la boca y pincha tus mejillas. Ahora presiona con tus palmas de la mano las mejillas para que puedas sentir la tensión en tus músculos. Mantén la posición durante 5 segundos. Luego exhala y relájate. Repite el ejercicio de 5 a 6 veces. El último ejercicio es mi favorito. ¡Sonríe! Aprieta los dientes e intenta estirar los labios lo más que puedas a los lados. Luego empieza a presionar con la punta de la lengua el paladar, poco a poco aumentando la fuerza de presión. Si surge una tensión fuerte en los músculos del mentón, quiere decir que lo estás haciendo correctamente. Mantén la tensión durante 5 segundos. Luego relaja la mandíbula por 3 segundos. Repite de 5 a 8 veces. Por cierto, este ejercicio también funciona a la perfección para levantar tu estado de ánimo cuando te sientes triste. Gracias por mirar este video. Si lo disfrutaste, haz clic en el botón de pulgar arriba. Si es la primera vez que visitas nuestro canal, suscríbete para permanecer en el lado genial de la vida.